Si eres menor de 21 años, no tienes estatus legal y vives en los Estados Unidos y has sido abusado, descuidado por un padre, madre o guardián, puede que cualifiques a solicitar una residencia permanente a través del estatus especial para jóvenes inmigrantes. En The More Asociados ofrecemos una consulta libre de costo en confidencialidad. No esperes. Llama The More Asociados hoy. Estamos aquí para ayudarte. Gracias.